En lo que va del año, al menos 27 personas han sido capturadas por tráfico ilegal de armas de fuego en los diferentes operativos y estrategias implementadas contra este ilícito. Lo referido ha sido el resultado del trabajo implementado por los efectivos de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil. Según el reporte más reciente de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal, de enero a octubre pasados, las fuerzas del orden han incautado 2.810 armas de fuego, incluyendo 106 de fabricación artesanal. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.